Hola cibernautas, ¿cómo están? Buenas tardes, buenos días, buenas noches, buenos ciberespacios, ¿cómo están? Este es el canal de Edgar Kutame y les deseo la bienvenida. ¡Comenzamos! Muy bien, en este canal hablaremos de muchas cosas interesantes, entre ellas lo que se hace viene manejando como videoblogs o streams. Streams, dícese de la palabra donde yo hablo con mi voz estúpida hablando y narrando juegos que a casi nadie le importan. Y dirán, ¿por qué hago estos videos? Pues porque me gusta y porque algún día en YouTube me indentré y, pues no sé, quise explorar nuevas cosas. Y dirán, ¿estás loco? ¿Cómo quieres que la gente te vea solamente por verte hacer algo? Pero no, no es simplemente eso, sino que quiero compartirles mis experiencias, mis anhelos y mis cosas personales. Tal vez sí sean cosas muy futuras. Quiero compartirles experiencias, mis anhelos y mis cosas personales. Tal vez sí sean cosas muy futuras. Palabras inmemorables de Edgar Kutame, diciembre de 2015. En fin, basta de hablar tanta tontería también. En mi vida personal casi no va a interesar en este canal. Bueno, este canal va a ser un poquito de todo. Este, voy a tener en cuenta de algo de videoblogs, algo de juegos, algo de, no sé, va a ser muy combinado. Algunos compañeros espero y me estén ayudando. Bueno, me ayuden en este proyecto. Que espero y vaya para grande. Este, te estoy hablando a ti, Negrete, y a ti, Víctor, y a ti, Aragón. Sí, los estoy hablando a ustedes. Los ordenen. Este, pues muchas, muchas cosas, muchas aventuras. Muchos videos, streams, sketches. Tal vez también gameplays, gameplays con amigos. No sé, va a ser mucha, mucha, mucha actividad aquí. Somos de sistemas y Negrete sabe lo que significa ese chiste. Y después se los voy a decir porque es graciosa la experiencia. Pero en fin, también hablaremos de muchos temas diversos. Hablaremos temas referentes también del cajaos. A veces de política. Bueno, no política, nada. Política no me gusta. De hecho, nada más lo dije por compromiso. Pero en fin, también hablaremos temas así como que de polémica. Haremos debates. También estaré aquí postando, posteando, perdón. Este, una página de radio que tengo por aquí en la escuela también. Y si ya no estoy en la escuela también voy a formar una radio independiente. Va a ser una radio independiente que después les dejaré los links. Perdón, en sí hablo muy rápido. Pero es la presión de hacer un video. Y es lo más rápido que se los quiero hacer posible llegar a ustedes. Porque, pues es lo que ya hace mucho tiempo que no hago, no hago videos. Bueno, en sí no hago streams, ni videos, ni gameplays, ni nada. Y pues sí ya les he fallado. Sé que a muchas personas les he fallado. Pues por el tiempo y por la demanda que me piden. Pero sí es un poco desgastante. De hecho, hubo tiempo en el que hacía streams. Donde estaba enfermo y la voz, la verdad, la tenía demasiado desgastada. Pues sí, la verdad, a uno como, uno no se puede quejar, ¿verdad? Uno hace con todo el corazón para ustedes. Pero sí, de momento, uno no puede hacer nada. La enfermedad le llega. O los corajes, o la bilis, o tu mamá con la chancla que ya te vayas a dormir. Porque la gente que sabe aquí que me había sido en los streams, pues sabía que eran las 3, 2 de la mañana grabando. Y pues con temor, no sé, a veces sí salían gritos. Mi hermana, pues también ahí participaba con algunas anécdotas, risas, así. Pero pues esto es parte de todo. Este, YouTube, para mí me ha abierto una gran puerta, una gran forma de expresarme para mí. Una forma grande de conectarme con ustedes. Ustedes sientes que no conozco. Y probablemente, pues, no sé, en algún momento conoceré. Y me gustaría mucho. De hecho, me gusta platicar mucho que me conozca. Este, pues ya ahorita, dirán, ya lleva como 5 minutos hablando. Pero pues, en fin, así soy yo y espero que nos llevemos bien. Este, aquí les dejo abajo en mi descripción, en la descripción, mis redes sociales, por si me quieren seguir. Por aquí va a aparecer un botón de suscribirse. Si, si quieres, si gustas seguirme, pues subiré contenido muy random. Ni si quieres participar también. Y vive cerca de donde yo me comunico. O quieres, no sé, aportarme algo, mándame un video. O mándame un comentario aquí abajo. Y pues dime que qué es lo que puedo hacer por ti. Entonces, por mi parte ha sido todo, gente. Espero que no haya sido muy largo este video. Y medio raro, porque, bueno, así va a ser mi vida. En fin, es mi vida y espero compartirla con ustedes. Muchas gracias, gente. Y espero que, pues, las veo pronto. Hasta luego. Bye.